Hola, soy el detective Marcus Mox y bienvenidos a la segunda temporada de tu programa favorito HISTORIAS DEL INTERNET El día de hoy hablaremos de un caso que es relevante a escala mundial el regreso de Anonymous indagaremos en sus inicios y sus operaciones más relevantes así también como la opinión pública de Anonymous El día de hoy investigaremos el regreso de Anonymous Anonymous el famoso grupo de hackers tiene sus orígenes en el año 2003 en el popular foro 4chan donde los usuarios entran a compartir memes, experiencias e imágenes divertidas en este foro no necesitas identificarte no necesitas un nombre de usuario cualquier post o comentario que publique será firmado como anónimo es así donde este peculiar grupo adquiere su nombre todo empezó por diversión ya que algunas personas de esta comunidad la comunidad se organizaban para hacer bromas pesadas a través de la informática hackeando letreros en las calles haciendo pedidos falsos y muchas travesuras y muchas travesuras más todos en esta comunidad pero su primera operación se apoyaban pero su primera operación grande se llamó Project Chanology donde buscaban exponer a la iglesia de cienciología ya que en el 2008 la iglesia exigió a YouTube que eliminaran videos de su plataforma Anonymous consideró esto como un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión fue así que comenzaron los ataques cibernéticos hacia la iglesia con bromas telefónicas faxes negros y hasta protestas en las calles es aquí donde Anonymous se convertiría en un vigilante de la internet Anonymous no tiene una ideología definida pero a lo largo de su historia se ha manifestado a favor de la libertad de expresión y la independencia de la internet lanzando videos políticos sociales y hasta amenazas al que no respete estos lineamientos desde el 2008 la lista de operaciones de Anonymous es vasta y está en diversos países y quizás de la más conocida operación es a favor de Wikileaks y Julian Assange que hasta llegaron a tener una alianza exponiendo el abuso militar de los Estados Unidos este grupo de hackers de sombrero blanco está en todo el mundo y puede penetrar cualquier barrera cibernética que se le ponga en su camino pero después de tantas operaciones y misiones exitosas Anonymous misteriosamente desapareció del mapa sin dejar ningún rastro la muerte del afroamericano George Floyd fue el gatillo para que Anonymous despertara de su larga siesta tras esta injusticia por el departamento de policía de Minnesota Anonymous decidió declararse en contra de los abusos policiales y el racismo sistemático que existe en los Estados Unidos tras lanzar un video de amenaza Anonymous reveló información de abuso policial también hackeando radios de patrullas y desenmascarando a la élite mundial vinculada a la red de pedofilia de Jeffrey Epstein el cual se suicidó misteriosamente este suceso cazó revuelo por todo el mundo pero nadie estaba preparado como iba a reaccionar la internet a través de las redes sociales Anonymous se convirtió en el meme del momento ya que Anonymous revela secretos de importancia mundial los usuarios de las redes sociales no tardaron en abrazar esta idea con sarcasmo creando memes donde Anonymous revelaba secretos inesperados como tu ex nunca te amó si fue penal Hannah Montana es en realidad Miley Cyrus y miles y millones más Anonymous no se responsabiliza de estos memes y eso nos demuestra que mientras tengamos redes sociales e internet la gente siempre estará vigilando cualquier evento mundial para poder burlarse de él crear memes y revelar secretos que a nadie le importa Anonymous está de vuelta y ahora más que nunca ten mucho cuidado con lo que posteas en la internet ya que tus secretos también pueden ser expuestos aún no sabemos cuántos de estos documentos son ciertos o no será verdad que la élite mundial está relacionada con la pedofilia de Jeffrey Epstein será verdad que tu ex nunca te amó estas son unas preguntas que aún no podemos contestar por eso esta historia seguirá inconclusa inconclusa en la edición de la edición